¿Cuál es el jugador de base? Mirá, te voy a decir, de base, Fago Campasso, que es un jugador que me encantaría, me encanta estar en mi quinteto. Después de dos, me acuerdo, bueno, Rymantas Cauquenas, que para mí era un jugadorazo, coincidí con él en el Madrid y fue un placer poder estar entrenando con él. Bueno, de tres, el Chapo Unocioni. Sobre palabras, cuatro, Escola, también. Y de cinco, Ricardo Guillén, que para mí es un jugador con una calidad increíble y compartí con él unos grandes amigos.